...de los terceros a través de ese sector. Ahora hay una segunda parte para cobrar el punto de Nottingham. Ahí para cobrar la primera falta en el segundo tiempo el punto de Nottingham. Vamos a ver si la hacen la hueá de laboratorio que está por el costado izquierdo. Oscar Verá, hay hombre para recibir el hombre que va a cobrar. No señor, cobro directo. Pero que el grupo tiene por ahí que el grupo de desplazos de la red de la red de la red. En el sector en el otro, ahora hay una segunda arriba. Los dos partidos vienen cerrando. Y los dos campeones van buscando hasta atrás de la red. La banda por el centro de la derecha, pasando desde la potencia. La estampa con la venta y afuera de la venta. Rojo y negro de los lobos de M&M frente a Nottingham. La cerada por la escala de Sanque. El partido de Echers en el centro de la derecha fue el corintio. Al cuarto, a punto. El dos tiempos y un lucho en el desplazos de la red de la red. Vales que habíamos con el doctor de la interacción externa. Vuelve el centro y el centro de los lobos de Echers en el barro hasta tiempo. Volta pronto, arriba, no digan todo. Y el tercero, no alcanzaba llegar a Echers y. Vamos, pero viene freír con la piel. Y la banda por la cabeza no impacta ya. Riga, 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 riga. Y el colazo. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 David Perdoz, no lo mude en su camiseta, trajo su espada, empantará menos camisa amarilla, se toca bien el famoso, el famoso, el famoso de la región, desde su propio interior, y impacta bien este valor de la zona, al fondo de la región para poner el encuentro, el diario de Costa López. Ya le hemos visto hacer muchos goles a este Arqueros, los diferentes torneos de ámpagos también, la Picardona, el hombre, hay que, para aumentar el mercado, para aumentar la diferencia a favor de su equipo, le dijo el censurador a Emi Yemi, la Picardona, un buen remate con la pierna derecha, el cancetero de López no tuvo nada que hacer, en fin, hay que sacar la plata por cuarta, por cuarta vez cuatro goles por dos, aquí está la alcaldesa María Erika Pioto, ya está ahí, para Pandora, y también para Mulín, Mulín Estéreo 91.4, Panoram Guián Estéreo, y en contra, Panorama, por impulsatoria de Mulín Estéreo, no olvides tropeis, Wilson Piña Piña, para Instagram, Panorama Guián Estéreo 91.4, 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 El quinteto de Nottingham, el equipo del barrio El Carmelo, en la capital de la República. Para cobrar está Carlos Espilde, también el número 10, Timerson Vaquero. ¡A ti no se toman por los goles, goles, goles!